Saludos Crowlenders y bienvenidos a todocrowlending.com, la mejor fuente de información en español para los apasionados del Crowlending, el crowdfunding y las inversiones alternativas. En el clip de hoy queremos hacernos eco de la gran novedad que tiene la plataforma suiza más famosa del panorama crowd actual, y es que desde febrero de 2024 por fin podemos echar un vistazo y consultar una de las cosas más demandadas por nuestra comunidad de usuarios y una de nuestras especialidades como estudiosos del panorama crowd. Sí, estamos hablando de las estadísticas de McLear, así que ¿estáis preparados para vuestra dosis de Crowlending diaria? ¡Pues vamos allá! Bueno, lo primero de todo, sí, como hemos comentado en el arranque de este clip, la web de McLear ya tiene su nueva sección de estadísticas, que podemos encontrar en la home, es decir, en la página principal, y que se irá actualizando periódicamente. Este hecho en sí es ya de por sí, sin duda, un gran paso de McLear en la dirección correcta de comunicación y transparencia, pero además, leyendo entre líneas nos deja alguna información de lo más interesante. Por ejemplo, la rentabilidad media oficial de la plataforma se sitúa en el 14,9% anual, lo que, tal y como sospechábamos, la coloca muy arriba en la clasificación general de esta métrica en concreto. Y todo ello sin tener en cuenta los no pocos, precisamente, bonus que pueden disparar este rendimiento a una posición top 1 o top 2 global. Por otra parte, como volumen financiado hasta la fecha, tenemos 1,6 millones de euros, lo cual es cierto que no es una cantidad espectacular, pero el primer millón es siempre el más difícil para una plataforma, y lo importante es la tendencia. De hecho, hace solo una o dos semanas McLear celebraba en el blog la consecución de su primer millón, y vemos que la plataforma ya está muy bien encuadrada para lograr el segundo millón muy pronto, con lo que parece que la tendencia es, tal y como esperábamos, muy positiva. El número de inversores se sitúa ya justo por encima de 1.000, y en un post reciente del blog de McLear nos confirman que el crecimiento está en el entorno de los 200 nuevos usuarios activos por mes, lo cual no está nada mal para una plataforma relativamente joven. Es más, con este dato tenemos que la inversión media por usuario hasta la fecha ha sido de unos 1.600 euros, lo cual, en base a nuestra experiencia, indica unas cifras saludables, no infladas por exceso de usuarios o por exceso de volumen de inversión. Por último, como todavía el histórico de la plataforma es de una duración bastante limitada, no tenemos ni demasiados reembolsos, ni, importante, ningún proyecto amoroso o siquiera retrasado, y que siga así mucho tiempo. Vale, dicho esto, que sepáis que tenemos nuevos proyectos para invertir. Justo mientras preparábamos este clip, teníamos disponibles la fase 6 de la empresa metalúrgica TLMED, la sexta fase de la constructora de viviendas prefabricadas SLAT o la segunda fase de la empresa de productos químicos GV13. Es posible que cuando echéis un vistazo ya haya cambiado alguno de estos proyectos, pero lo bueno es que McClure casi siempre suele tener dos o tres operaciones activas para que podamos diversificar. Además, ya sabéis que tenéis absolutamente todos los datos de cada uno de los proyectos en la web de McClure que os dejamos en la descripción. Así que si estáis interesados en alguno de ellos, no dudéis en echar un vistazo ya mismo. ¿Y queréis más? Pues debéis saber que McClure sigue contando ahora mismo con el mejor conjunto de promociones de bienvenida. Algunas exclusivas solo desde los enlaces en la descripción de este clip. Y concretamente en estos momentos ofrece lo siguiente. Atentos porque algunas bonificaciones han cambiado con respecto al último clip. 1,5% de cashback de todo lo que invirtáis los 90 primeros días. 20 euros gratis por cada 500 euros invertidos. Más 3% adicional para los proyectos publicados en su marketplace. Y hasta un 2% de bonus con su programa de lealtad. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Recordad que si queréis probar McClure por vosotros mismos tenéis nuestro enlace exclusivo con el que os llevaréis un super bonus de bienvenida que detallamos en la descripción de este clip. En futuras entregas continuaremos con el análisis de más plataformas de esta apasionante moda de inversión que es el crowdlending. ¡No os lo perdáis! Y si os ha gustado por favor suscribíos ya mismo a este canal. Y no dudéis en visitar nuestra página web para más información. ¡Ya lo sabéis! ¡Sí! ¡Ya lo sabéis! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ya lo sabéis! ¡Todo crowdlending.com!